Y en alerta están las autoridades, pues al día, escuchen esto, cerca de 40 denuncias se reciben por pornografía con niños. La policía advierte que los delincuentes están altamente capacitados para engañar a los pequeños por las redes. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo prevenir todo esto? Vamos a hablar del tema con María Camila Realfe. María Camila. Juan Diego, muy buenos días. Pues la preocupación es por parte de las autoridades y también de los padres de familia porque estos delincuentes están utilizando perfiles falsos para obtener la confianza del menor, después retarlos o incluso amenazarlos para que envíen este tipo de material. Otros, por su parte, los compran con dinero. Pero es importante, como usted bien lo decía, identificar a estos delincuentes en las redes sociales, qué simbología utilizan y sobre todo qué significado tiene la misma. Para eso nos encontramos con el mayor Nelson Guzmán. Mayor, cuéntenos, por ejemplo, la imagen que estamos viendo en la parte de allá. ¿Qué significado tiene? Es un corazón doble de color rosado y grueso. ¿Qué significa? Muy buenos días. La Policía Nacional, a través de la Estrategia Integral para la Ciberseguridad, ha identificado, mediante la del ciberpatrullaje, estos pedófilos, simbología de pedófilos. En este caso tenemos un doble corazón rosado que lo denominamos los Gear Lovers, donde identificamos el gusto por nuestras niñas. Perfecto. El próximo símbolo que vamos a ver es una mariposa con dos colores. ¿Qué significado tiene? Este está significando el gusto por niños y niñas al mismo tiempo. El siguiente que vamos a ver es un triángulo azul, doble triángulo azul grueso. Este lo identificamos como Boy Lovers. Este busca niños específicamente en este triángulo, en su línea más gruesa para niños mayores o adolescentes, y en su línea más delgada para niños más pequeños. La próxima imagen que vamos a ver son varios animales en forma de caricatura también que están utilizando estos delincuentes para captar la atención de los menores. Exactamente. Lo que buscan, más que todo para los niños pequeños, es mediante estas imágenes identificar a estos menores en las redes y poder captarlos para lograr su cometido delincuencial. Mayor modus operandi de estos delincuentes en las redes sociales. ¿Cuál es para tenerlo en cuenta? Por intermedio de la ingeniería social, ellos buscan identificar los gustos de nuestros menores. Toda la información que se coloque en las redes, ellos la captan para poder después establecer comunicación con los niños y niñas y adolescentes. Es decir, que los menores estarían entregando más información de la que deben, un ejemplo muy claro para no hacerlo. Colocar la hora de salida de su colegio, colocar los lugares preferidos, sus centros comerciales, las atracciones a las que van y demás situaciones que ellos desarrollan en su vida normal. Rápidamente, recomendaciones para padres y menores que nos ven hasta ahora. No publicar ni permitir que Nuestra Unión Y Aselecentes publiquen información personal como lugares, teléfonos y hoteles, control sobre la navegación en internet y el uso de las redes sociales, ubicar los computadores en lugares visibles, eso ayuda a que los padres supervisen las actividades que están diarrizando nuestros menores, establecer horarios de conexión de las mismas, preguntar constantemente a sus hijos, quiénes son sus nuevos amigos en las redes sociales y utilizar aplicaciones parentales que permitan saber qué es lo que están desarrollando nuestros hijos en las redes sociales. Muchísimas gracias, Mayor. Recordemos que las personas que reenvíen, que tengan almacenados este tipo de material o que lo producen, pueden llegar a pagar entre 10 a 20 años de prisión. Es la información desde el Centro de Bogotá, María Camila Real, FENoticias Caracola.